Hola a todos, bienvenidos. Hoy voy a hacer una pequeña síntesis de lo que fue mi semana de trabajo. Vamos a empezar por los tambores. En este caso, 33 centímetros de diámetro, casco de huatambú, parche de cuero de cabra, cosido, tientos de potro, para que vean como un pequeño tambor puede sonar lindo también, ¿no? Chiquitito y poderoso, muy livianito, genial para viajes, un tamborcito viajero. En este caso también, 32, 33 centímetros, 7 de altura, cuero de ciervo colorado, tientos de potro, con esta cruz, estilo, elemento aire, huaira, huaira, taita. Les comparto su sonido. También, un hermoso tambor para viajes. Después, vamos a seguir, en este caso, 45 centímetros, cuero de novillo, tientos de ciervo, también, con cruz espiralada. En este caso, el casco es totalmente en cedro, es un cuero muy grueso. Estamos por arriba de 3 milímetros de espesor, ideal para temazcal, para trabajo en zonas húmedas. Este tambor debe estar pesando aproximadamente 1,802 kilos.